Dios bendiga a todos los hermanos. Soy la hermana Mayra Flores de la célula mamá en Valencia, Venezuela. Hoy quiero compartir mi testimonio con ustedes, hermano. Hace dos meses atrás he venido presentando en distintas partes de mi cuerpo muchas dolencias y una angustia en mi corazón. La dolencia que presentaba en mi cuerpo me estaba limitando a caminar. Ya no podía agacharme, no podía arrodillarme para orar. Hace como aproximadamente un mes he estado orando sentada porque no he podido doblar mis rodillas. Me dolían mucho mis pies, me molestaban los zapatos. Y en visita del Pastor Víctor Jiménez a la célula, recibí la oración del pañuelo ungido de nuestro Pastor Principal Gerolín. Y en ese momento pude experimentar que la angustia que sentí en mi corazón se iba y sentí una paz muy grande en mi interior. Sentí una paz muy grande en mí. Después, en transcurso de la tarde, cuando iba a regreso a mi casa, me di cuenta que los zapatos no me molestaban y empecé a mover los dedos de mis pies y tampoco me dolían. Y en ese momento quise correr para ver si lo podía hacer y no lo hice porque había mucha gente en la calle y esperé llegar a mi casa. No corrí. Pero lo primero que hice fue orar y dije, voy a orar de rodillas. Hermano, pude orar de rodillas. Pude hacerlo. Le doy gracias a nuestro Dios trino. Toda la gloria y la honra sea nuestro Dios trino. Gracias a mi Pastor Principal, Dr. Gerolín. Gracias al Pastor Víctor Jiménez, a nuestro Pastor David. Muchas gracias a nuestro líder Ramón Acevedo. Muchas gracias. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente en el espacio espiritual de nuestro Pastor Principal. Amén.